Con el permiso de la Presidencia, agradezco a mis compañeras y compañeros de la Jucopo la cortesía de poder hoy saludarlos desde esta tribuna. Es un gusto saludar a todas y a todos mis compañeros diputadas y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios que hoy se dan cita en este recinto. A nombre de la fuerza trabajadora que hace grande este país, tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto para la reforma del primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona el tercer párrafo de la fracción cuarta del párrafo B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de salarios. Este dictamen se desprende de una iniciativa enviada por el presidente de la República a esta Cámara, la cual tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas a través de salarios dignos para llevar a cabo este cometido, se proponen dos grandes acciones. Y no quiero empezar sin antes saludar y reconocer el trabajo de mis amigos, los profesores veracruzanos que hoy están en este recinto, sean bienvenidos. Por una parte se propone estipular que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estén por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Y por otro lado, se propone establecer que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeros perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es necesario establecer los antecedentes que se dieron cita al origen del siguiente dictamen. El día 5 de febrero del 2024 el Ejecutivo Federal envió a esta Asamblea la iniciativa de reforma del artículo 123, la cual fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, a la del Trabajo y Prevención Social para su opinión. Para el 20 de febrero la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por el que se propusieron los formatos de diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales y otras que se discutieron en el último periodo de la pasada legislatura. De esta manera se estructuraron tres modalidades y en total se llevaron a cabo 42 diálogos en todo el país. Para el primero de agosto pasado se celebró la reunión número 23 ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara para presentar el proyecto del dictamen, el cual se votó de manera favorable en lo general y en lo particular. La iniciativa propone modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las principales razones que hace esa referencia el Ejecutivo es para proponer esta modificación y radica principalmente en establecer un giro en la política de los salarios en nuestro país. Durante la presente administración se estableció una nueva política de aumentos al salario mínimo, la cual ha significado un crecimiento en un más del 100 por ciento en términos reales, pasando de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.23 pesos diarios en el 2024. Al cierre de agosto del 2024 el salario mínimo acumula una recuperación en su poder adquisitivo de más del 100 por ciento respecto al inicio de la administración en términos reales. Es por ello que esta iniciativa, compañeras y compañeros de Reforma, contempla estipular la fijación anual de los salarios mínimos generales, profesionales y que la revisión sea para los mismos. Gracias. Nunca, nunca se esté por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Esto cobra un sentido muy importante para las estrategias que ayudan a seguir dignificando a nuestro querido México. Es importante señalar que este dictamen derivado de la iniciativa presentada por el presidente de la República establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros, perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario mínimo promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que se busca es hacer justicia salarial a este sector que históricamente ha sido tan afectado. Durante el 2023, el ingreso promedio mensual de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social rondaba en un poco más de 16 mil pesos mensuales. Sin embargo, los salarios de docentes de nivel básico, policías, guardias nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, así como médicos, enfermeras y enfermeros, eran notariamente inferiores a ello. Las y los docentes percibían aproximadamente 12 mil 500 pesos promedio mensual, los guardias y policías 6 mil 800 pesos promedio mensual, el personal de enfermería del Seguro Social entre cinco y diez mil pesos promedio mensual y el personal médico entre nueve mil y doce mil pesos el promedio mensual. Estas cifras demuestran una clara disparidad entre los salarios de todas y de todos los trabajadores de estas ramas. Por ello, el dictamen reconoce a las y a los integrantes de este sector de la población que garantizan la educación básica, la seguridad de la población y la salud, lo cual es importante para el funcionamiento de la sociedad. Dicho todo lo anterior, el presente dictamen reforma el párrafo sexto del apartado del artículo 123 de la siguiente manera, la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Además, se añade la redacción en el párrafo cuarto del apartado B de la siguiente forma. Las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como se puede apreciar, la redacción que se pretende establecer es concreta, pero significa que beneficiará a millones de mexicanas y mexicanos pertenecientes a la clase trabajadora, pero también a todos los sectores que son de vital importancia para el sostenimiento de la sociedad. Esta reforma que se aprecia en el dictamen hará que México se consolide como un país atractivo de inversión para capacidad de sus trabajadores, no a partir de la precarización de salarios y condiciones laborales. Por ello, amigas y amigos, tenemos que buscar en todo momento que haya una prosperidad compartida. Como dirigente obrero en este país de una organización que está a la altura y a la modernidad de las organizaciones más importantes del mundo, que siempre luchamos por todos los derechos, no podemos dejar de reconocer que en estos cinco años los aumentos salariales nunca antes se habían visto en nuestro país. Por eso, desde aquí, desde esta tribuna, le quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nombre de todas y de todos los trabajadores de México, de todas las confederaciones, sindicatos y organismos, los cinco aumentos históricos que hemos tenido en este país. Y seguro estoy que con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Parto, los salarios cada año estarán arriba del año anterior. Por ello, les digo hoy en representación en esta tribuna de los millones de trabajadores mexicanos. Gracias, presidente López Obrador. Primer año, el salario estaba en 88.36 pesos y sin embargo hizo valer el tripartismo esos aumentos. Desde esta tribuna también mi agradecimiento al empresariado mexicano, que son quienes arriesgan su capital para darnos fuentes de empleo a todas y a todos los trabajadores. Gracias por la buena voluntad a todos los empresarios mexicanos. En 2019 se aumentó el salario el 16 por ciento, en 2020 el 20 por ciento, en 2021 el 15 por ciento, seguido por el 22 por ciento del aumento salarial en el 2022. Y para que este en el 23 otra vez el 20 por ciento y para que este año 24 se cierre con broche de oro se volvió a dar un 20 por ciento. Esto significa que el sueldo base que se percibe hoy en nuestro país al día lo reciben 20.5 millones de mexicanas y mexicanos de 83.3 pesos el primer año y cerrando López Obrador su sexenio con 248.83 pesos. Y sobre todo también tenemos que ver que a todos los trabajadores de la frontera se les hizo un aumento que llegó a los 375 pesos en este país. Asimismo, logramos también en este sexenio la ratificación del Convenio 98 en la OIT, la Reforma Laboral en el 2019, que tiene una gran trascendencia por la importancia de que hoy todas y todos los trabajadores del país tienen la libertad de poder elegir a qué sindicato quieren pertenecer. Ya no es como en los viejos tiempos que se les obligaba a los trabajadores a pertenecer de una manera no voluntaria al sindicato que los patrones querían. Hoy llegó la libertad para no irse nunca más. Gracias por tanto, gracias porque hay justicia laboral y gracias a todos ustedes diputados y diputados, porque seguro estoy que este debate se dará con altura política, como se tiene que demostrar a todo el pueblo de México que nos dio su voto. ¡Que vivan las y los trabajadores de México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!